Y bueno queridos espectadores aquí termina el vídeo espero que les haya gustado suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los vídeos y compartan los vídeos con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y comenten bueno que estén bien bueno nos vemos en un próximo vídeo adiós. El origen de Drácula. Black Tepes. Más que una leyenda esta es la historia de un personaje real en el que posiblemente fue basado el conde Drácula. Black Tepes fue el príncipe de Valaquia una región ubicada en la zona sur de Rumanía. Se hizo célebre por su actividad en la guerrera contra el imperio otomano en el siglo 15 pero sobre todo por su gusto por la sangre y personalidad sádica a la hora de matar a sus enemigos lo que le hizo ganar su apodo de Black el empalador. Sin embargo, este príncipe tenía otro apodo, Vlad Drácula, Vlad, hijo de Drácula. El epíteto Drácula, que significa el diablo en rumano moderno, es para algunos el apodo que los súbditos habían dado a su padre, también célebre por su crueldad. Vlad estuvo en el exilio desde los 13 hasta los 17 años. Cuando volvió a casa se enteró de que el conde Yanku de Hunedoara había organizado junto con los boyardos, la aristocracia, el asesinato de su padre, que murió apaleado, y de su hermano Micea, al que quemaron los ojos y después enterraron vivo, por lo que más tarde, el domingo de resurrección de 1457, se vengó de manera sanguinaria contra los boyardos. Ese día preparó una gran comida y al llegar les preguntó que cuántos señores habían tenido, a lo que ellos no supieron contestar, ya que habían tenido tantos como habían asesinado. Tras esta revelación, empaló a unos 500, los más viejos. Para ello utilizaba estacas afiladas que ponía sobre su estómago o corazón. El resto de elegidos, unos 5000, murieron con otro tipo de empalamiento, por la parte roma introducida por el ano, lo que alargaba la agonía de la víctima. Los historiadores afirman que Bram Stroker, el escritor del clásico Drácula, 1897, se inspiró en la figura de Tepes en cuanto a su gusto por la sangre de los vivos. Bueno aquí termina lo de Vlad Tepes. Aquí les cuento otra posible Drácula. Bueno aquí comienza la Condesa Bathory. Una de las historias más sangrientas y reales relacionadas a los vampiros, fue la de la Condesa Elizabeth Bathory, apodada la Condesa Sangrienta por su afición a torturar y asesinar chicas vírgenes como una auténtica Drácula. Bathory nació en 1560 en Birbator, una ciudad de la región de Transilvania, en la Hungría Profunda. Se casó a los 15 años con el príncipe Fereng Nadasdi y se fue a vivir a su castillo, más tarde tuvieron cuatro hijos, y se dice que Elizabeth siempre fue una madre ejemplar. Sin embargo, a sus 44 años su esposo murió de una enfermedad crónica y comenzaron sus crímenes. Años después, en los sótanos y alrededores del castillo, se encontraron unas 600 muchachas de entre 9 y 26 años. Había moribundas, cadáveres añejos y cuerpos recién desangrados. Las víctimas fueron asesinadas con lentitud, para que vertieran toda su sangre sobre la piel de Bathory, porque ella pensaba que así podía conservarse lo sana y bella. La Condesa Sangrienta fue finalmente condenada por sus crímenes y se dice que fue encerrada para siempre en las mazmorras de su propio castillo. Además de Vlad Tepes, Elizabeth Bathory bien pudo haber sido una inspiración para Bram Stoker en la creación de Drácula. Varios historiadores afirman que fue así porque ella solía morder a sus víctimas y, además, tomaba su sangre como una verdadera vampira.